Bienvenidos a otro vídeo para el canal chicos, bienvenidos, finalmente se está especulando sobre el futuro de Neymar Parece ser de que el jeque habría dicho que no, que si quiere marcharse, que tiene la puerta abierta Es decir, ya no quiere estos, como ha dicho él directamente, ha sido como ya no quiero estos comportamientos de estrellita Pues parece ser de que sí, de incluso se la está abriendo a Mbappé Y esto, bueno, va a provocar directamente de que el Madrid fuerce finalmente un posible fichaje de Mbappé Va a ir a muerte a por él, si realmente ha dicho esto con todos los jugadores de la plantilla y no únicamente con Neymar Os digo que el PSG se puede limpiar, os lo digo muy en serio, os lo digo muy en serio Y todo realmente ha sido porque todos los escándalos de Neymar, pero ya sabéis que también hay jugadores del PSG que están forzando salir gratis Entre ellos, Rabiot, y por eso ya el jeque como que está un poco cansado Pero ya os digo que esta noticia, cuidadito, cuidadito, porque ya os digo, va a provocar que Neymar pueda venir al Barça Y aquí ya la verdad que no me gusta tanto Pero bueno, si viene al Barça, que sea con una oferta de Neymar más 60 millones de euros por Coutinho Entonces soy el primero que les abre la puerta y les doy a Coutinho Pero ya os digo, tendría que llegar una oferta de Neymar más 60 millones de euros Y me dirás tú, que locura es esta No es ningún tipo de locura, Neymar actualmente su precio ha bajado 100 millones de euros Si costó 200, 100 millones, pues son 100 millones Y se quedan 100 millones más 60, son los 160 que pagamos por Coutinho, fuera Ya os digo, si viene Neymar, si el Barça va a tener la intención de fichar a Neymar Porque esa es otra, que el Barça tenga la intención de volver a fichar a Neymar Pues hay que forzar la máquina Hay que forzar la máquina e intentar meterle a Coutinho de por medio O buscarle ya una salida a Coutinho como sea Pero bueno, no os preocupéis, pronto veremos lo que pasará Pronto veremos lo que sucederá Pero ya os digo que la noticia también, no únicamente es para Neymar Según Diario Marca, dice que también podría haber la alternativa De que varios jugadores de la plantilla también estuvieran con este aviso De que si se portan así, patada Y yo creo que a más de uno le iría bien salir de allí Entre ellos, ya os digo, Mbappé Veremos, si Mbappé también se revoluciona Y finalmente, bueno, se va a Neymar No le dan la estrella de ser el mejor Y básicamente no le dan el dinero que a lo mejor está pidiendo Pues podría provocar que sí Que finalmente Neymar acabara Ya os digo, vistiendo la camiseta del Barça Y Mbappé, la del Real Madrid Veremos, veremos lo que pasará Veremos lo que sucederá Todo aquí en el canal Espero que te haya gustado mucho el vídeo Dale like, suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós